Buenos días, buenos días a todos mis amigos de YouTube, estoy grabando un nuevo video, hace tiempo que no subía ningún video para el canal de, chingos chistes para el canal de Juega Juegos, he estado bastante ocupado, fuimos a San Felipe, este, en esta temporada acostumbramos a llevar a los Santos que se quiebran, al mar de Terrar, y pues no había tenido tiempo de grabar, he andado a las carreras acomodando algunos detalles de todo lo que es Casi Santo, como les decía, somos un grupo de casi entre 40 y 50 personas que nos reunimos, estas son las oficinas de Casi Santo, volví a rentar una nueva oficina para las reuniones que hacemos, lo hacemos cada 15 días, los domingos, este, vendemos a pedir a los Santos, pues, las cosas que necesitamos, pero, pues no solo pedimos, pedimos la ayuda para sanar personas, para que nos vaya bien la economía, que nos abran los caminos en el dinero, a quien le pedimos, ahí están, miren, a las 7 potencias africanas, esas que están ahí arriba, ahí, 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 esas son las 7 potencias africanas, son a las que pedimos, donde nos reunimos, todo el grupo, y podemos hacer las peticiones de lo que queremos, salud, dinero, amor, economía, este, y es lo que yo le llamo Casi Santo, donde nos reunimos, si han visto algunos de los videos atrasados, pues ya han visto que como grupo vamos al mar, dejamos los Santos, nos hacemos limpias, también el día de muertos, nos reunimos, hacemos el altar de muertos, tenemos algunas actividades, y como grupo, pues, estamos creando magia, estamos reuniendo la energía diastral, la magia, la energía de vida consciente, de hecho, ando un poco quemado, si me miran, me veo un poco moreno quemado, porque en San Felipe, pues, estaba haciendo un calor, estaba como a 130, 140, y estaba el calor, bárbaro, ¿no?, pero pues nos tenemos que meter al agua, a nadar, entonces entramos ahí, y como les estaba comentando, se trata de juntar energía, reunir la energía de energía consciente, para poder hacer los trabajos de magia, y que los trabajos salgan, porque es lo que la gente busca, trabajos para el amor, la salud, el dinero, para la economía, para ser felices, para viajes, de hecho, también hemos estado pidiendo para que la estabilidad del país, pues, que el país se estabilice, que haya tranquilidad, decidí subir este video porque tenía tiempo, tenía bastante tiempo que no, no subía ningún video, yo en lo personal, este, videos del canal, pues, he estado subiendo, he estado subiendo videos de numismática, he estado subiendo videos de recetas, he estado subiendo videos de lo que hace la lengua, la lengua de suegra, espada del rey, que es una planta muy buena, sobre todo para las personas que están enfermas, de lo que es los riñones, a la gente que le están dando diálisis, de veras, de veras, tómenla, busquen la manera de conseguir la planta, busquen la manera de tomarla, ya sea en tintura, ya sea como un tónico, pero es buenísima, es buenísima la planta, ayuda muchísimo, de hecho, hay gente que se ha dejado de hacerse las diálisis, también para las personas que quieren bajar de peso, y que utilizan lo que es la, están tocando, pues, aquí los dejo, amigos, hasta luego.